No sé si todo está por perder Antes de andar quisimos correr Y aunque yo me prometí Que iba a aprender Te dio un final que quiero romper Si fue tan grande lo que fuimos Dime por qué huimos Dime por qué Antes de que vaya más El tiempo que perdimos Porque te amé Quiero volverlo a intentar Volverlo a intentar Dame una oportunidad Antes de sentir que cambié De ver a imaginar El futuro Me di cuenta y puse atención Encontré antídoto Si mi fe puede volver También puedes tú Si fue tan grande lo que fuimos Dime por qué huimos Dime por qué Antes de que vaya más El tiempo que perdimos Porque te amé Quiero volverlo a intentar Volverlo a intentar Volverlo a intentar Tener esa capacidad De no anclarnos jamás El fracaso Los errores La tensión de amar Quierme, quierme Como lo hago yo Vamos a volverlo a intentar Quiero volverlo a intentar Quiero volverlo a intentar Volverlo a intentar Volverlo a intentar Dame una oportunidad Antes de sentir que cambié Quierme,еловa Quierme, Carney